El alcalde de la provincia de Chincha, señor Armando Guamanta Saico, participó de una importante reunión para la conformación de la instalación de articulación local, con el principal objetivo de disminuir el alto índice de anemia en la provincia. Los funcionarios involucrados en este trabajo han acordado reunirse una vez al mes para informar sobre los avances, así como la detección de los principales focos de infección de dichas enfermedades. Entre las instituciones participantes figuran representantes de los centros de salud de la periferia chinchana, la Cámara Chinchana de Comercio, Avisur y la Superfecta Provincial, quienes están comprometidos en brindar su apoyo en esta importante actividad e iniciativa de la Municipalidad Provincial de Chincha de luchar contra la anemia. Nosotros hemos convocado esta nueva reunión en cuanto a las acciones que se van a tomar para el tema de disminuir la desnutrición infantil y la anemia. La Municipalidad Provincial de Chincha, en este caso, a través del señor alcalde, quien preside este comité, y las instancias de articulación local como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, su prefectura y otras entidades públicas, tienen que sumarse a esta instancia de articulación local. Además, tenemos la participación del MINSA, con sus cuatro centros de salud. Ellos estamos conformando este comité de articulación local. Luego, vienen los siguientes pasos, ¿no? Es ya la evaluación y la visita a los lugares donde se han determinado ya los puntos de presencia de anemia infantil, a través de los datos que hemos dejado del Ministerio de Salud. Es un trabajo en conjunto que debemos trabajar en forma articulada a todas las entidades, no solamente dejarlo a la Municipalidad o al Ministerio de Salud, sino ahora, con la nueva política que está realizando el Gobierno, es que el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, tiene que trabajar a través de la promoción de las ferias agropecuarias, ¿no? La presencia de las entidades, digamos, de producción de vísceras rojas, carnes rojas, sangres, etc. Eso le corresponde al Ministerio de Agricultura, que tiene que promover esas acciones. Luego, tiene que ver el Ministerio de la Producción, a través de los talleres de gastronomía, en base de esos insumos nutrientes, a base de hierro. La universidad, a través de su proyección social, el tema de sensibilización, educación. También tenemos la participación de nuestra primera autoridad política, quien va a estar evaluando, ¿no? Que en todos los sectores de la provincia, tanto instituciones educativas, como en las zonas de vísos sociales, se determine probablemente una buena gestión de alimentación, para que las madres gestantes y los niños, ¿no? Absorba todas las nutrientes importantes que se les otorgan. Toda una serie de factores que van a mejorar, ¿no? De inundir la desnutrición y también la anemia infantil. Yo creo que este trabajo que se inicia, ¿no? Que va a perlurar hasta todo el año, nos sirva como una forma de promocionar la salud pública en nuestra provincia. Una reunión súper importante, ya que estamos hablando de un problema que personalmente queja a la provincia. En el centro de Chinche, no toda la provincia, ¿no? A nivel de toda la región. Y bueno, esperemos que podamos cumplir con las metas planteadas y cada cual dé lo mejor de sí para poder cumplir el trabajo. Imagino que habrá un objetivo principal. Claro, el objetivo principal es básicamente disminuir el índice de anemia que existe a nivel de la población. Sabemos que Chinche es una de las provincias que tiene un índice bastante elevado, casi 40%. Entonces esto, pues, es grave. Es grave porque definitivamente una persona con inicia de anemia va bien abajo, está propensa a tener cualquier tipo de enfermedad. Sí, es muy importante que ahora sí, por ejemplo, hayan tomado en cuenta lo que es el plan de incentivo en lo que es la meta 4 para incrementar las visitas domiciliarias a los actores sociales. Esos actores sociales, sobre todo, lo que son los agentes comunitarios, que son los que están más allegados a la comunidad. De esa manera ellos nos van a ayudar a lo que es este... como dirían, supervisar las visitas domiciliarias para de esa manera poder nosotros reducir lo que es el NDC. Hay algo bien cierto que te ha dicho que con el tema de las vitaminas que se le entregan a los niños muchas veces no son bien utilizadas. Sí, porque, mira, como te digo, antes de llegar yo a lo que es ser responsable de la Comisión de Salud, he trabajado lo que es este en campo, lo que es este en la visita domiciliaria. Gracias.